Exusta el mismo pan, pero un día la maldad subía su alma y el amor por el dinero conseguó. Y por unas monedas miserables, el maldito un poco un hueso lo entregó. Y por unas monedas miserables, el maldito un poco un hueso lo entregó. Cuba, no tiene precio tu valor. Cielo, que no conoce ni el amor ni la verdad. Cielo, te costará tu proceder, por esta ingratitud, por no haber sido fiel al que tanto te amo. El imagen del Señor está en tu hermano, el amor y la verdura del Señor. Cuidarás de no venderlo ni traicionarlo, porque eres templo del Espíritu de Dios. Y si tienes en tus haciendas y riquezas, y aún murieras tú en lo que eres de dolor. Cielo, estas cosas no te sirven para nada. Yo no soy nada si en mi alma no hay amor. Cuba, no tiene precio tu valor. Cuba, cuando tienes en tu hermano está en ti, caso ya que no eres capaz. al que tanto te amo